Señor Presidente, señores senadores, bueno, el senador de Orán, el senador Cura, ya ha explicitado la historia de este conjunto salteño que lo estamos homenajeando por los 50 años, un conjunto salteño que estuvo y que está a la altura de los chalchaleros, de los cantadores del Alba, de los fronterizos, por nombrar algunos de esos conjuntos que trascendieron la frontera de la provincia del Parque. Y del mundo. No voy a volver a abonar y abundar en lo que significaba su carrera artística, que los salteños y los argentinos lo conocemos. Justamente él decía el primer violín, yo creo que fue el conjunto que medio que misturó lo que cantaba y tocaba el chaco salteño con el resto de la provincia y sacó su propio estilo, estilo que lo llevó a ser, ¿no? Las voces de Orán, un estilo distinto, trascendente, competía con grandes conjuntos y estuvieron a la par y de igual y igual y llenaban los escenarios como los conjuntos que he mencionado. Yo quiero mencionarlos a ellos como esos hombres desde el interior humilde, de la humildad de siempre. Los he conocido desde muy joven, desde muy joven, adolescente, porque mi región, el Valle de Calchaquí, siempre fue la de los festivales, la de las guitarreadas. Me acuerdo que a la plaza de mi pueblo iban Mercedes Sosa, Cafru, Nero Chalchalero, Fronterizo, y se armaban guitarreadas espontañas ahí en esa plaza. Y la humildad de las voces de Orán la mostraron día a día en cada evento, ¿no? Cuando recorren nuestra provincia, cuando recorren nuestro valle, cuando uno llega a sus casas, los riquísimos pescados que prepara Córdoba y en esa casa de una familia grande te reciben con el corazón abierto. Juntadas en un amigo común de Cafayate, un panadero que hoy nos está, que nos dejó justamente, creo que uno de los motivos fue el COVID. Y a donde nos reuníamos, más allá de las... Orlando Mamani. Orlando Mamani. Más allá del evento artístico y popular que se iba a hacer, ahí nos juntábamos los amigos. Y la sencillez y la humildad y la grandeza de estos hombres que eran y son las voces de Orán, me parece que también es bueno resaltar, ¿no? Porque no solo es el arte o ese don que Dios ha puesto en manos de algunos o en voces de algunos, sino es algo que ya se lleva en su interior, que es la sencillez, la humildad, la grandeza y la solidaridad. Y no quería dejar de resaltar estas virtudes en este conjunto, las voces de Orán. Muchísimas gracias.